¡Dios mío! Supongo que es una forma de aplastar una rebelión. Me pregunto si este fue el principio. ¿Cuál, masacrar a todos los colonos? No, atraerlos con la esperanza de encontrar una utopía. Solo para robarles todo lo que tenían. Bueno, estamos hablando de una banda de piratas. Ya, pero es diabólico incluso para los piratas. Digno, factis, recipinos. ¿Y si le echas una manita? Eso no me parece muy firme. No lo son. Con cuidado. Perdón. ¿Todo bien? Sí. Bienvenidos al barrio de Idari. Es un sitio precioso. Salvo por los problemas estructurales y la humedad. Está claro que los desagües no funcionan. El sueño de un fontanero, así que... Creo que alguien reventó la presa y lo inundó todo. Lo había olvidado. ¿Se te da bien? ¿Y cuál dirías que es la de Idari? Apostaría por... Esa. La que sigue intacta. A ti tampoco se te da mal. Ya sabes, he practicado algo, leído algunos libros... ¡Mierda, mierda! ¿Qué? ¿Qué? En la puerta principal. ¿Sam? Sigue vivo. Sí, por ahora. Vamos. Vale, atenta por si viene alguien de Shoreline. Sí. Por probar... ¿Está bien? Sí. 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 ¡Suscríbete! Por aquí, cuidado con la cabeza. Un dragón. Es la casa de Christopher Condent. ¡Mierda! ¡Sorlight! ¡Rena! ¡Al suelo! Los veo. ¡No pienso caer sin luchar, Ray! ¡Inténtalo! ¡Estamos esperando! ¡Yo te estoy esperando! ¡Ludas! Menuda choza. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Genial! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Y tú? Pues, mojado, pesado, maullado, tengo hambre, me gustaría comer algo. Aparte de eso, estoy bien. Vamos, va. Sigamos adelante. Venga, tratemos de atajar por esta casa. Yo te sigo. No, 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 no. No, 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 no. ¿Crees que los colonos inundaron este lugar? Bueno, tenían motivos para hacerlo. Pero, ¿no crees que fueran ellos? Es que me parece raro que todas las casas estén bajo el agua, excepto una. La de Ivory. Exacto. ¡Qué preciosidad! Dios, se pusieron en plan el señor de las moscas. No bromees. No bromees. ¡Vamos! Parecen modificados. Sí, defensas improvisadas. Supongo que no esperaban tener que pelear entre ellos. Eso parece. ¡Vamos! ¡Mira qué bonita el agua! ¡Es la hora del baño otra vez! ¡Es más duro de lo que parece! ¡Está demasiado alto! ¡No! ¡Vamos! ¡De nada! ¡Gracias! ¡Como contrapeso no tienes rival! ¡O sea, a ver! ¡Vamos! ¡He tragado algo de agua! ¡Listo! ¡Voy a buscar una forma de que subas! ¿Esto servirá? ¡Vale, cuidadito! ¡Bien, genial! Hay que quitar esto de medio. ¡Sí! ¡Bien! ¡Eh, mira! ¡El sello de Thomas Tew! Con que esta es su mansión. Segundo en el mando. Un ascenso en el escalafón pirata. ¡Santo Dios! Parece que ha habido una fiesta. Que llegamos tarde. Eh, Nate. Mira esto. Es otro sello. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? Son ellos. Son los capitanes pirata que fundaron Libertalia. ¿Qué rayos ocurrió? Pues no soy una forense experta, pero diría que fue... La bebida. Eso parece. Entonces, ¿esto es una especie de secta de piratas ricos suicidas? Me da que no. No les pega. En nombre de Lora Iberi le invitamos a la mansión mañana al atardecer. Ha llegado la hora del cese de las hostilidades y de reunirnos bajo el estandarte de Dios y la libertad. Firmado Thomas Tew. ¿Qué te juegas? Thomas Tew. Henry Iberi. Los anfitriones no se quedaron a limpiar el estropicio. Qué poco cortas por su parte. Vale, a ver. Estos de aquí iniciaron una revuelta porque querían quedarse el tesoro. Se ocuparon de todos los colonos, pero tenían que lidiar con sus compañeros. Y ahí fue donde todo se puso feo. Entonces Iberi y Tew los invitaron aquí. Para... ¿Cómo era? El cese de las hostilidades. El cese de las hostilidades. Iberi da un gran brindis. ¡Por Dios y la libertad! ¡Arros filibusteros, truanes y eso! Y entonces todos beben. Salvo estos dos. Y ya está. El tesoro de Libertalia pasó a pertenecer solo a dos hombres. Ellos, algunos de los mayores piratas de la historia, murieron aquí. En un instante. En esta misma mesa. Increíble. Lo siento. Lo siento. Lo siento. ¿Está bien? Ya que nuestros anfitriones desaparecidos no están... Deberíamos ir a la mansión de Iberi. Sí. Vamos. Mira, Shoreline se ha trincherado en la entrada. Y ha dejado un buen montón de huellas sobre el barro. Veamos a dónde fueron. Más huellas. Premio. ¿Y dónde está la gente de Shoreline? Eh, a estas alturas ya tendríamos que haberlos visto. Ya, como si se hubieran desvanecido. ¿No pensarás que son fantasmas de piratas? No bromees con eso. ¡Vamos! 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 Eh, ven aquí. ¡Hey! Mira, Shoreline se ha trincherado en la entrada. Y ha dejado un buen montón de huellas sobre el barro. Veamos a dónde fueron. Más huellas. Premio. ¿Y dónde está la gente de Shoreline? Eh, a estas alturas ya tendríamos que haberlos visto. Ya, como si se miran de frente. ¿No pensarás que son fantasmas de piratas? No promees con eso. Oye, vamos allá. Elena, mira esto. Unas huellas cruzan esta puerta. Mierda, está bloqueada por el otro lado. Lo cual solo tendría sentido si... Hubieran encontrado algo. A ver, ayúdame a empujar aquí. Sí. Sí. Mierda. Shoreline. ¡Sorline! 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 ¡Wow! ¡Sorline! 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 ¡Eh, delante! ¡Vamos! 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 ¡Nade! ¡Vamos! Fuego de velocidad! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Oh, mierda! Vale, vamos a abrir la puerta. A ver qué es lo que no querían que encontrásemos. Vale, vamos allá. ¿Lista? Muy buenas. ¿Qué pasa? Es una carta. Firmada por... Avery. ¿De veras? ¡Léela! Mis leales súbditos, ahora que se pone el sol sobre nuestro glorioso paraíso, debemos preservar sus riquezas. Ese traidor de Tew conoce nuestros secretos. Y sin pausa, destruir la presa, limpiar Nueva Devon. Vamos allá. Ajá. Y llevar mi tesoro hasta mi nave por el pasadizo. Tew y Avery se traicionaron. ¿En serio te sorprende? No, supongo que no. Aquí tienes. Gracias. Busquemos ese pasadizo. No hay más huellas. Se terminan aquí. Vale. ¿Y a dónde fueron? Fantasmas de piratas. Echemos un vistazo. ¿Es el mechero de Sam? ¿Se le ha caído? Sí, a propósito. Lo que buscamos, sea lo que sea, tiene que andar por aquí cerca. Tiene que haber otra forma de salir. Puede que el pasillo que mencionaba ahí vería en su carta. Pero ahí el interruptor. ¿Será un interruptor? No. Me pregunto si... Esto podría ser. Pero no lo es. Vamos allá. ¿Qué? ¡Maldición! Nate. Sí. ¿Has encontrado algo? Eso creo. ¡Hola! Qué bien que lo encontrasen por nosotros. ¿Cómo lo has hecho? Hay una huella ensacrentada donde debería estar libertaria. Y apretada. Estupendo. La carta decía que Avery estaba trasladando el tesoro a su barco. Sí. ¿Tú crees que el tesoro seguirá en la isla? Pues... Ah. Creo que eso ya no importa. Vamos allá. Mucho cuidado, Nate. ¡Mucho cuidado, Nate! ¡Mucho cuidado, Nate! A ver, Avery se construyó una cueva del pánico. ¿Hasta dónde llegará? ¡Mierda! Vamos a descubrirlo. Esto no parece muy estable. Sí. Sí.